Sí, diputado Juan Bueno. Señor Presidente, le agradezco que me dé la palabra. Es simplemente para manifestar nuestro absoluto rechazo a lo que está sucediendo en el Estado de Veracruz, igualmente en torno a la inseguridad que estamos viviendo. El secretario de Gobernación la semana pasada estuvo y en sus discursos muy elocuentes habla de que en Veracruz estamos controlando la inseguridad. Y también el propio gobernador de Veracruz incluso llegó a decir que en Veracruz se habían acabado los secuestros, los levantones y las balaceras. Antier, en Minatitlán, Veracruz, un secuestro al hijo de un muy conocido abogado en su casa. Durante el secuestro, matan al abogado y se llevan a su hijo. El día siguiente, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, balacera en las calles céntricas, con dos muertos. Anoche, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, un empresario que está despachando en su negocio, lo asaltan y le meten un balazo en la cabeza. Ya en Veracruz se hace insostenible los temas de inseguridad. Y yo quiero pedir que esta Cámara se pronuncie ante la Secretaría de Gobernación para que el Gobierno Federal tome cartas en el asunto por cuanto a la seguridad o la inseguridad que tenemos en el Estado de Veracruz. En donde, por cierto, y lamentablemente, ya tenemos grupos de autodefensa, ya tenemos guardias blancas que están siendo organizadas por sectores que ya no aguantan el abigiato y otro tipo de actividades que están dañando la seguridad y el libre tránsito y la libertad para realizar actividades productivas en el Estado de Veracruz. Muchas gracias por su atención y ojalá la Cámara pueda pronunciarse en este sentido, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Juan Bueno.